Hoy te voy a contar lo nuevo que encontré en Temu para el hogar. Es indispensable que sepas que Temu es una app de compra en la cual puedes encontrar una variedad de productos a unos precios totalmente accesibles. Temu tiene envío gratis a muchísimos países, incluso tiene reembolso en cada una de tus compras tardía y sobre todo te ayudará mucho a la hora de elegir porque tiene categorías súper bonitas para que puedas escoger los productos según lo que deseas. Tiene categoría de hogar, hay belleza, hay un montón e infinidades de productos en los cuales te va a encantar estar. No olvides que en Temu siempre ganas cada uno de los beneficios que tiene a la hora que quieres y descargas la aplicación en el link y el enlace que te voy a estar dejando acá abajito en un comentario fijado y en la cajita de descripción para que así puedas enterarte de todos los beneficios. Si eres de las que sufres duchas tapadas, tinas tapadas, te tengo la solución. Aquí está un filtro para el fregadero, un filtro que te va a limitar las obstrucciones en tu ducha, los mantendrá limpios. Este es un tapón de drenaje, un filtro de silicona y trae esta forma de protector para tu baño, para tu tina, incluso para la cocina. Y el tocador es fácil de instalar, como lo pueden ver aquí, es de silicona, trae esta formita que hará que tus cabellos se queden aquí atrapados o cualquier suciedad para que no se vaya por el drenaje. Este producto tiene el precio que vas a ver por acá en pantalla, es súper indispensable para que nuestros desagües no se atasquen. Esto detiene los cabellos y sobre todo los puedes recoger fácilmente. Te voy a estar mostrando por aquí lo fácil de instalar y la forma que él tiene. Directamente desde Temu, el código de este producto, se los voy a estar dejando por esta parte de acá. Aquí lo voy a estar aplicando directamente en la ducha, se aplica súper fácil, se puede mover y sobre todo te permite después limpiarlo con total facilidad. El agua corre normalmente, no se queda empozado, como pueden ver aquí. Es fácil usarlo, amé este producto de Temu y obviamente se lo recomiendo. En esta parte de acá, esta es otra presentación, que es esta que ven aquí, que es más durita, es la cobertura para el drenaje. O sea, este exclusivamente estuve ordenando dos porque no sabía qué medida estándar era la que quería para la ducha. Este me costó el precio que está en pantalla y el código es el que están viendo también. Por esta parte me amé los dos tonos cuando lo vas a comprar, marca negro, pero exclusivamente viene así como este gris. Y ustedes ven, uno más subido que otro. Los encuentras en colores como rosa, azul, verde y también hay una combinación que puedes pedir azul y negro. El producto es ideal para bañeras, tocador, cocina, fregadero. Es un filtro de drenaje, tapón, alcolador, trampa. Es ideal para proteger esos drenajes de que no vaya ningún tipo de residuos, de que no queramos que nos atasquen los drenajes en la casa. El producto lo puedes comprar fácilmente en Temu, como lo puedes ver. Me parece el material súper fuerte, es bastante flexible y es fácil de que los cabellos queden allí y no vayan directamente hasta el drenaje. Así como también cuando estamos cocinando lo podemos poner en el fregadero para que no se vayan productos que no queremos. Honestamente amé, me parecen súper prácticos. Son muy lindos y útiles y seguramente te benefician mucho a la hora de comprarlos. Amé la facilidad de este producto porque simplemente los pelos van a quedar aquí atrapados y sobre todo no tendrás que llamar más al plomero para que arregle tu drenaje. Esto ayudará muchísimo a mantenerlos limpios y sin obstrucciones. Es exclusivamente un producto muy pero muy atractivo y que lo debes tener en tu casa. El material es plástico como lo acaban de ver. Este es el ID del artículo si lo quieres buscar en Temu para mayor comodidad a la hora de comprarlo. El precio es súper excelente en Temu. Siempre tienen descuento así que aprovechame. Sígueme para ver más reseñas como estas. Usa mi código para que tengas hasta el 30% de descuento en tus compras si eres usuario nuevo. Y en la cajita de descripción te dejaré una serie de links y cupones para que lo puedas tangiar y seguir comprando en Temu. ¡Suscríbete al canal!